Fumo uno bajo el sol, todas mis noches son para vos Fumo vita uno bajo el sol, todas mis noches son para vos Mi amor, fumo uno bajo el sol Hoy la noche es para vos Al ratito se pudrió Todas mis noches son con vos Fumo uno bajo el sol Toda mi noche es para vos Oh, oh Si al ratito se pudrió Tu novio no va con vos Toda mi noche estoy con vos Dándote un par de besos Al ratito se pudrió Oh, oh Al ratito se pudrió La noche se pudrió O sea, no descajete Fumo uno bajo el sol Hoy la noche es para vos Yeah, yeah El Nathan ya te lo confirmó Oh, oh Fumo uno debajo del sol Como el piti, papá Me entrego para vos Toda esta noche es para vos Acariciándonos con amor Besándonos y cesar amor Fumo uno bajo el sol Oh, oh Hoy la noche es para vos Mi amor Al ratito se pudrió Todos mis besos es para vos Todos mis abrazos es para vos Toda mi noche y mis canciones son para vos Fumo uno bajo el sol Fumo uno bajo el sol Oh, oh Hoy la noche es para vos Oh, oh Al ratito se pudrió Es pudrió Es pudrió ¡Gracias!